Si buscas fast food, anda otro hood No joden con mi club, joven baby rude Chingo los prayers en el sur, tu cuerpo en el baúl No había deluxe en el cielo, pinté color azul Ocupa tuyo, tiene pool, tu estudio fools Hip Hop is love, pero la calle impone rules Yo no quiero sonar cool, ni old school guacho Ni agradarle a tu leyenda, rapeo y me los garcho Cada tema de mierda que grabé hizo mi senda Viola al que lo entiende, no es pa' que lo entiendas Todo lo que tengo lo pongo en ofrenda Estudio para cuando Dios me ascienda Soy como Enoch entre los nefilim No tengo feeling con los sabios amos de mi link Tengo a los mejores de mi lao del ring Y el misterio de los cielos, under my skin San plebas de Michelle y Jerauskin Quiero el de Michelle ese jerarquín, pero lo niega al fin No quiero hacer amigo pero quise Exigen respect, no son coherentes con eso que dicen Tengo a su gente pidiéndome barra pa' su mixtape Son personajes abortados por Disney Shit, no pueden mi pana parar de reírse Ellos invierten más en arte que en vestirse Mi banda segrega rap y sangre en las venas Tu banda apenas llega a ser válaga en cena Mi casa de fortuna como en Cartagena No toques nazi, estás en casa ajena No hablé de nazi, no estudia ni mierda Tu rima pega nega pero no son ciertas Me quedo con la tierra sea plana o hueca Dejo mi marca por la merca y de la merca Se creen cerca de la puerta Wake up, donde mierda está tu meca Muero por mi secta, por mi camiseta Mis clicas crean mierda perfecta, no inventa Alba hailos que han quedado por el resumen Desde el 1927 de elены Y la vieja partícula Un desigual a libros que que ib đến Que dapor más de hambre ¡Que es fiscal, esta vez la guerra! De eso se trata la sincera matriz De eso se trata el Black Sea de Watchon Y la gente se Ironclon Ser Ihrcado